Muchas gracias por estar acá, a todos, muchas gracias por la generosidad de presentar este informe que es impresionante sobre la muerte de Maradona, pero cuéntenlo ustedes. Bueno, gracias Nico por invitarnos, la verdad es que trabajamos un montón en este documental que nos llevó mucho tiempo. Nos llegó material de la causa, vimos el expediente, analizamos parte del expediente, se lo llevamos al gerente de noticias y dijimos, hay que ir por más. El gerente de noticias, Ricardo Ramanelli, dijo que sí y armamos un equipo de trabajo de gente muy profesional que tiene este canal y llevamos adelante esta investigación. Acá estoy con Ceci, que fue una de las personas que más leyó del expediente, que la verdad es que ha hecho un trabajo enorme, de mucha lectura, de muchas horas, de muchas fojas. Son 22 tomos, 21 tomos, de 400 páginas cada uno y 19.000 audios. Claro, porque el documental que ahora lo van a ver, que además tiene una calidad estética increíble, tiene audios, tiene testimonios de testigos de primera mano. ¿Qué fue lo que más te impactó, Ceci? A mí lo que más me impactó fue cómo me cambió mi forma de pensar el primer día que pasó todo, que murió Diego y en el momento que abrí el expediente. Fue un antes y un después. Y porque en el expediente se ve la verdad, que es lo que contamos en el documental. Claro, porque en el expediente lo que te pasa es que te va transformando, ¿no? A medida que vas hurgando y que vas transitándolo, vas entendiendo un montón de cosas. Yo no soy maradoniana, la verdad que nunca lo sentía, Maradona. Sí, como todos, como vos, como yo, como todos los argentinos, pero no soy de las apasionadas, ¿me entendés? No sabés la bronca que tengo, Nico. Pero no sabés la bronca que tengo. ¿Te puedo confesar algo? Sí. Lloré. ¿Pero sabés por qué lloré? Y lo hablé con Ceci también esto. Porque no se merecía morir así. Cuando veas el documental vas a entender de qué hablamos. No se merecía morir así. Nadie se merece morir así. Sin amor, sobre todo. El documental hay audios, habla de drogas, habla de alcohol. ¿Qué es lo que investiga la causa, Rolo? Lo que investiga la causa es algo que empezó como un accidente, una mala praxis, porque supuestamente lo que estaba a la vista era que los médicos se habían equivocado. Y lo que empezó a probarse en la causa, que refleja de manera extraordinaria el documental, es que ahí pasó algo más. Que no fue que algunos médicos, o la psiquiatra, o poner el nombre que quieras al profesional, se equivocaron. Lo que empieza a salir del expediente es que hubo gente que dejó que ocurrieran las cosas, sabiendo o teniendo la representación de que el resultado podía ser que Maraona muriera. Por eso Sandra dice, murió solo abandonado en la tristeza. ¿Qué es lo que se está hablando del expediente? Ya a esta altura se está hablando si hay un móvil para todo esto, Nico. Si a Diego lo dejaron en esta situación, que va dejando expuesta este documental de manera tan brillante, si lo dejaron así porque querían que el negocio no se les alejara, que les quedara siempre a mano. Porque si entraba alguien de afuera, de la familia, o alguien de afuera de este grupo que rodeaba a Diego, que era una pequeña mafia, si entraba alguien, el negocio se les iba de las manos. Y que por eso lo trataron tan mal a Diego, por eso no lo trataron. Esto es lo que está quedando en evidencia, que seguramente el lunes, martes, cuando se conozca el resultado de la Junta Médica, se va a convertir en acusaciones muy graves contra el entorno de Diego. Ahora lo vamos a ver, pero vos Sandra hoy contaste algo que es interesante, que es que como la justicia dejó pasar un tiempo para que Luque y Cosachov, el médico y la psiquiatra, siguieran hablando por teléfono. Claro, porque el teléfono de Luque es fundamental para la investigación. Fue prácticamente el material más importante de la investigación. Recién, Rolo decía, se representaron la muerte y no hicieron nada para evitarlo. O sea, se representaron el resultado y sabiendo que eso podía ocurrir, avanzaron. Eso se llama dolo eventual jurídicamente. Con lo cual, atención con este material, porque esto es la antesala de lo que después va a decir finalmente la Fiscalía. Nosotros nos reunimos con los fiscales, tuvimos muchas reuniones para no pasarnos una coma de la verdad, porque no queríamos faltar a la verdad, porque no queríamos sensacionalismo, porque solo queríamos la verdad en este documental. Y este documental es la clave para entender qué va a pasar con esos siete imputados. Ni vivo ni muerto, ni sano ni insano, lúcido temporariamente, cuando a ellos les convenía. Así de duro fue. Solamente cuando tenía que firmar un contrato. El resto le decían la bella durmiente. Hay tramos que no pudimos poner, que se van a ver en la web de TN. Hay mucha más información para contarles, pero la columna vertebral, lo que pasa es que no se merecía morir así. Nadie se merece morir así. Murió preso, preso, literalmente preso del entorno. O vos te crees que las hijas no lo querían ir a ver. O vos crees que la familia no quería llegar a él. O vos crees que Vero Ojeda no quería que Dieguito vea a su papá, como lo vimos todos. Pero no los dejaban. Te voy a dar un dato más. Dos teléfonos celulares. Se están peritando en este momento. Dos teléfonos celulares. Seis chips. Que se los cambiaban todo el tiempo. Cuando entraban los llamados al número S, le sacaban el chip y le ponían otro. Seis chips en dos teléfonos celulares. El 6 y el 7 Plus. En uno de los teléfonos, el primero, el día de su cumpleaños, había solamente cuatro mensajes. Peritado, ¿eh? Lo vi yo. Cuatro mensajes. ¿Vos crees que a Diego Maradona solamente cuatro personas le mandaron mensajes por su cumpleaños? No. Es que nadie tenía el teléfono de Diego. De hecho, Vero Ojeda vuelve a tomar contacto con Diego. Porque esa señora rubia que vieron en pantalla, que es la masajista de Diego, en un momento cuando le cerraron la posibilidad de volver a verlo, y ella lo llamaba y no lo atendían. Y lo llamaba el otro número y no lo atendían. Y nadie le daba respuesta. Ella llama de la casa de la madre, la masajista, ¿escuchá? Entonces, de la casa de la madre atiende Diego, porque no era un número bloqueado, porque ellos le iban bloqueando todos los números, ¿entendés? Como no era un número bloqueado, atiende Diego. Diego, soy Rocío. ¿Qué pasa, Rocío? ¿Por qué no me venís a ver? Y Diego, no me dejan. ¿Cómo que no te...? Él se enteraba cuando se filtraba de alguna manera. Cuando Rocío, la masajista, no puede volver a atenderlo, la llama Vero. Y le dice, Vero, hace algo. Acá hay algo raro. Le bloquean todos los llamados. Y entonces Vero le dice, si es verdad lo que vos me decís, porque yo no te conozco, dame el número actual de Diego. Yo lo voy a llamar de un número ajeno, no del mío porque me tienen bloqueada. Si me atiende, voy a dar crédito a lo que me decís. Y Diego lo atendió. Impresionante. Ceci, ¿cómo estaba el corazón de Maradona? El corazón de Maradona hace tiempo que estaba mal. Él era un paciente cardiópata que debería haber sido considerado de esta manera y ninguno en su entorno lo tomó en cuenta. Tampoco los médicos tratantes. En 2004 a él se le había detectado una miocardia dilatada que salió en la autopsia y además Diego tenía síntomas de este padecimiento. No sé si podemos volver a escuchar un audio en el que el kinesiólogo de Diego Maradona le comenta al buque que lo veía muy hinchado. No sé si está el audio. ¿Está el audio ese? Sí, es el audio apoyando esto que decías, donde Tafarel le dice, tiene los ojos hinchados como una teta. Eso es el comienzo de lo que va a derivar en su muerte. Diego está, yace en su cama, no se puede levantar, empieza a hincharse y es el comienzo del edema pulmonar que lo va a terminar matando. Era uno, claro, era uno, perdón. No, por favor. Era uno de los síntomas que deberían haber prestado atención y los médicos tratantes, en este caso Agustina Kosachov y Leopoldo Luque, no le dieron importancia. O sea, el antecedente del corazón nadie lo vio, nadie lo atendió, no había un cardiólogo. A ver, Nico, no había ambulancia, no había un desfibrilador cerca, no había cardiólogo, no había acompañante terapeútico, no había nutricionista, Nico. Una persona con adicciones, una persona en un tratamiento, tiene que tener una nutrición. ¿Sabés qué comía Maradona? Todos los días, contado por los que estuvieron ahí con él, sanguchitos de miga. Y hay un episodio de una intoxicación de Diego con camarones. Sí, camarones de la avenzal. Diego, que era un paciente que se estaba recuperando, y lo que sí había, Sandra dio esta imagen tan gráfica de Diego, estaba aislado. Diego tenía guardias del Servicio Penitenciario Federal como custodios. No es un dato menor. Vos, si querés cuidar a alguien, ponés un experto en seguridad personal. Ahora, si vos querés que alguien no se escape de tu control, ponés guardias penitenciarios, y esto ocurría en el entorno de Diego, está mostrado en este documental de manera muy explícita. Hablan los guardias y van haciendo comentarios sobre cómo está Diego, un tipo al que no le dejaban acercarse a nadie. Son tantas las irregularidades y las cuestiones alrededor de Diego Maradona que no llegamos a poner todo en el documental. Sí, esto se puede ver en tn.com.ar, es un gran trabajo. Sí, pero además hay un montón de notas derivadas del documental. La verdad es que cada una de las cosas que íbamos cubriendo era una nota en sí misma. Ayer decíamos con Ceci, cada hoja del pendiente es una nota en sí misma. Mirá, por ejemplo, un dato color, que no es color, que es triste, ¿no? Claro, se iba a decir lo mismo. Es extraordinario, pero por lo triste, a ver, para la gente que está del otro lado, ¿se imaginaron realmente que Maradona se murió así? No, nadie. Porque había indicios de esto, pero verlo y escuchar a la gente que estaba al lado... Mirá, hay detalles que no pusimos... Es muy impresionante, perdón. Y las hijas, claro, no lo podían ver. No lo podían ver. Hay detalles que no pusimos para cuidar la intimidad, ¿no? Para nosotros el límite de la intimidad fue una de las premisas de este trabajo. Maradona no tenía un baño químico. Cuando vos te imaginás un baño químico, te imaginás ese que ves a veces en la cancha, que tiene puertita. Maradona tenía una pelela, un inodoro portátil, una silla en donde él se sentaba a hacer sus necesidades. Como Diego no podía hacer nada en esa silla, pasaba tres, cuatro días constipado. Y nadie hacía nada para revertir esa situación. Y sabían que él la pasaba mal. Y sufría, y se enojaba. Y entonces le decían, bueno, gordos, ya vas a poder ir al baño. Perdón que lo cuente así, pero así me lo contaron los medios. No, pero lo escuchábamos en los audios como lo trataban los propios médicos. Bueno, gordos, ya vas a poder ir, no te preocupes. Y así pasaban los días. Y encima la dieta no lo acompañaba porque le daban papas fritas y sanguchitos de miga. Y cuando lo tenían que bañar, la primera vez fueron al primer piso donde estaba el baño, pero esta casa no estaba condicionada para que Diego esté ahí. La primera vez fueron al baño de arriba, pero él casi no puede llegar. Entonces deciden bañarlo abajo. El baño de abajo era un toalete de acá a acá. Diego no entraba. ¿Sabés qué hicieron? Sacaron una manguera del lavadero y con una manguera adentro del toalete lo manguereaban. Impresionante. Después de la tanda me contás, Rolo, qué es lo que va a pasar con la Junta Médica, que es determinante para la causa. La verdad que es para felicitar a todo el equipo, a Fausto Jaime, a todos los que trabajaron, a Fernando Anselmi, a Juan Lombardero, Manu Jovi, todos ustedes. Hay una frase además, no me acuerdo quién la dice. Viste cómo son los periodistas. Viste, Cosa Chau lo dice. Sí, Cosa Chau, así son los periodistas. Termina mostrando todo lo que puede mostrar y es impresionante, conmocionante y tal vez tenga consecuencias judiciales. ¿Qué es una Junta Médica y qué es lo que va a decidir esta Junta Médica? La Junta Médica es un equipo de peritos oficiales y peritos de parte que analizan la historia clínica de Diego junto a la autopsia y responden 24 preguntas que le hicieron los fiscales. Sintetizando esas preguntas es, ¿se pudo haber evitado la muerte de Diego? ¿El tratamiento era adecuado? Eso, en principio, se va a presentar el lunes. ¿Qué pasa? Tienen que firmar todos los peritos. Si no están, se puede demorar. A partir de eso, la justicia lo que va a hacer es traducir lo que diga la Junta Médica en imputaciones penales. El documental, entre tantos valores que tiene, deja en evidencia algo muy claro, Nico. La causa hoy tiene siete imputados, pero en el documental vemos a por lo menos dos personas que están en evidencia en el documental, pero no están imputados todavía. La gran pregunta es, ¿la justicia los va a imputar? Estoy hablando de dos personas en concreto. Maximiliano Pomargo, que es el cuñado de Morla, el hombre de confianza de Maradona, el que estaba al lado de él, y que está hablando en el documental de, che, tenemos que hacer esto, no hagamos esto, y el propio Matías Morla, ¿sí? ¿Por qué? Porque Luke en un momento del documental dice, che, mirá que, si no hacemos lo que dicen, nos dicen hasta luego y traen otros médicos. ¿Quién es ese, nos dicen, esa autoridad superior? Es Matías Morla, lo que va a tener que ver la justicia, Nico, es, ¿hay una responsabilidad penal de Matías Morla como cabeza de este equipo en la muerte de Diego? Ahí va a estar el tema y, por supuesto, la posibilidad de que haya detenciones. De hecho, en los audios ellos hablan de los jefes, ellos mismos hablan de los jefes, y cuando hablan de los jefes hablan de Morla y de Stinfale. Para ellos los jefes son Morla y Stinfale. Y sobre esto que decía Rolo, es fundamental ahora, claro, evidentemente, entender cuál es el porqué de todo esto. ¿Hay un porqué? Bueno, hay bastantes evidencias. Para la justicia hay un porqué. En el documental. En el documental queda bastante claro. En un momento Luke le dice a Cossachoff, vos no tenés que pensar, vos tenés que hacer lo que te dicen a la psiquiatra. No pienses, hacer lo que te dicen. También en el último mes hay una irrupción de un personaje que se llama Carlos Díaz, Charlie Díaz, el psicólogo. Esta persona también respondería directamente a Matías Morla y sería la persona que le está dando indicaciones a Luca y a Cossachoff sobre el tratamiento médico, un psicólogo. Claro. Aclaramos, Morla todavía no está imputado en la causa. No, no, por eso insistimos. Morla y Máximo Margo no están imputados. Pero ojo, si la causa sale de la mala praxis y tú indicas que va a salir y va al homicidio simple con dolo eventual, ya no hace falta tener conocimientos médicos para que a vos te reprochen. El entorno es el que se debió haber representado. Que Diego se iba a morir si no hacían otra cosa. ¿Qué otra cosa? Lo que hablan en el documental Luque y Cossachoff. Che, hay que hacer una internación domiciliaria, pero después no la hacen. Porque hay un momento que llega una orden que es cambio de planes. ¿Orden de quién? Ese es el tema. Claro, ¿orden de quién? La palabra cambio de planes sale de la voz de Luque en un audio. Cambio de planes, Cossachoff. Ahora hay que hacer esto. Y ahí pegan el volantazo y empieza toda esta historia. Mini conclusión, Sandra. Lo abandonaron. No lo cuidaron para nada. Con un mínimo cuidado. Mínimo cuidado. Diego no se moría. Porque el 100% de los edemas pulmonares, el 100% se salvan. Muchas gracias a todos y felicitaciones y a todo el equipo por este documental que se puede ver en tn.com.ar y además muchas más notas que tienen que ver con todo esto que de alguna manera recién empieza aunque el documental parece dar como un fin, pero no, es el principio de una historia. Gracias. Gracias. Gracias.